El Centro de Formación Técnica ProAndes se integra al proyecto de la UBB para generar un sistema territorial de educación. La participación de este CFT se concreta a través de la firma de un convenio con la Universidad del Bio Bio, suscrito por el rector de la UBB Héctor Gaete Férez y el rector de ProAndes Horacio Ríos Dómich. En el marco del proyecto Sistema Territorial de Educación, cuyo objetivo es desarrollar actividades conjuntas en los campos de la articulación curricular, el perfeccionamiento docente, la generación de entornos educativos favorables y la investigación. Sergio Moffat, académico de la UBB y director del proyecto, señaló que se trata de una propuesta para el mejoramiento de las políticas públicas regionales y nacionales en el ámbito de la educación. Gracias. 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 Gracias.